El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Qué bueno que nos acompañe en el tema sobre la mesa de Meganoticias como siempre. El periodista Víctor Hugo Hernández, su servidor Raúl Frías Lucio, con usted en el tema sobre la mesa hoy. Violencia electoral. Lamentablemente este mes de enero, enero de 2024, el mes pasado, ha sido uno de los más violentos en tema político electoral. ¿Por qué? Sí, solamente en este 2024 tenemos, Víctor, ocho políticos que han sido asesinados, más los que se están sumando como ocurrió ayer con el compadre de Monreal, allá en Zacatecas, y lamentablemente la lista sigue aumentando. Ayer el mismo Instituto Nacional Electoral, Víctor, da a conocer cuál va a ser el protocolo a seguir cuando hay candidatos, cuando hay zonas muy complicadas para garantizar, garantizar la seguridad. Que se me hace difícil, Víctor, pensar que las autoridades, en este caso la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, van a tener posibilidades de brindar seguridad, de blindar, sí, cuando no lo han podido hacer con los ciudadanos comunes y corrientes como uno. Bueno, se me hace complicado que vayan a hacer esto. Pero bueno, esto nos pone en un escenario muy difícil, Víctor, porque, mira, recabando datos, lamentablemente en tiempos electorales se recrudece la violencia entre los políticos, ya sea porque hay una incidencia directamente del crimen, del crimen organizado, que hoy quitan, ponen, financian, sí, o rivalidades políticas, que ha sucedido también eliminar al rival político. Y hoy es tan fácil en este país, bueno, mandar matar a alguien sin consecuencias y esto facilita las cosas. Un tema que se ve difícil en una jornada electoral que será el proceso más importante que tenemos los mexicanos. Más de 20 mil cargos se van a votar el próximo 2 de junio y esto, desde luego, pone en muchas partes del país, en muchos municipios, una situación compleja, Víctor. No es un asunto menor, Raúl, te saludo con afecto. Nada más puntualizo algunos puntos que tú ya señalaste correctamente. Uno, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Michoacán se representan como los estados más peligrosos potencialmente, pero eso no excluye a los otros, porque ya sabemos que la violencia se detona en cualquier otro estado y en cualquier otro momento cuando se trata de procesos electorales. Dos, bien señalas las razones por las que esto puede hacer. Tensiones políticas, o sea, conflictos ideológicos, que son los menos en este momento, yo pienso, pero bueno, es una percepción mía. El otro, injerencia del crimen organizado, que quiere alguna plaza en particular, quiere ocupar también, ser protagonista en el proceso con intereses que ya sabemos que tiene. O Raúl, yo pondría un tercero, la mezcla de ambos, porque también en este país con frecuencia, política y crimen organizado van de la mano y también terminan incidiendo en atentados. Ese sería mi comentario. Por el otro lado, decirte que, bueno, sí es cierto, van por lo menos ocho políticos asesinados, pero si nos vamos a los datos de data cívica, en este momento hay por lo menos ochenta y un asesinatos, seis amenazas, dieciocho ataques, trece atentados, cinco desapariciones y ocho secuestros, que de alguna u otra manera no están tan relacionados con el proceso electoral, pero que sí tienen visos de política. O sea, el número es más alto, Raúl. Entonces, preocupa. Me gustaría después abundar un poco, darte mi opinión sobre lo que creo de esta estrategia, que tengo también una opinión ahí, pero te doy la voz. Deline, estamos viendo este, como le llamamos, este repaso de muchos de los políticos asesinados solamente en este 2024. Son ocho y hay otro tipo de agresiones, levantones, secuestros, en fin. Estamos viendo a Ricardo Taja Ramírez, él es precandidato, era precandidato a la alcaldía de Acapulco, a Giovanni Lezama Barrera, secretario general del PAN en el estado de Morelos, fue asesinado a balosos en un gimnasio allá en Cuautla, David Rey González Moreno, el aspirante a la presidencia municipal de Suchiate en Chiapas, por parte del Frente Amplio, a Sergio Hueso, aspirante a la candidatura de MC a la alcaldía de Armería en Colima, que fue asesinado a balazos, Miriam Noemí Ríos Ríos, dirigente de MC, el municipio de Jacón, en Michoacán, fue asesinada a tiros, ahí en Zamora, Marcelino Ruiz Esteban, parredista, exalcalde de Atlistac, Guerrero, aspiraba a ser el candidato del PRD a la alcaldía de ese municipio, Atlistac. Guadalupe Guzmán Cano, consejera estatal del Sol Azteca, ambos asesinados sobre la carretera federal de Chilapa, Tlapa. Sí, en febrero, hace todavía unos días, Jaime Vera, precandidato de Morena, en la alcaldía de Mascota, Jalisco, fue asesinado a tiros cuando se encontraba fuera de un establecimiento, y bueno, podemos poner, estos solamente son asesinados en este 2024. ¿Qué anuncia el INE? Ayer el INE, junto con una mesa de seguridad donde participa la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, tratan, de alguna forma, de establecer protocolos que puedan, de alguna forma, garantizar seguridad de candidatos. Híjole, todo un gran reto en este tiempo, donde el crimen organizado está empoderado, donde la rivalidad política, por desgracia, parte de la polarización que vivimos hoy en este país, sí, bueno, se acuerda definir, primero, que los candidatos, sí, denuncien o soliciten al INE, sí, lo que es seguridad, para que el INE la solicite a su vez a la Guardia Nacional y a la Defensa Nacional. Y están definiendo lo que estamos viendo en pantalla, tres niveles diferentes de seguridad, sí, los de alto riesgo, que va a incluir un vehículo donde supuestamente se trasladaría el candidato, sí, y tres vehículos de la Defensa Nacional. El término medio sería un vehículo, también, del candidato, con dos patrullas de la Guardia Nacional. Y los de riesgo abajo, pues, con su camioneta de traslado. Eso es lo que está planteando esta mesa de seguridad como un esquema para tratar de brindar seguridad a estos precandidatos hoy y que serán candidatos a partir del primero de marzo, ya que estén registrados por parte de los partidos políticos. En teoría se escucha bien, pero tú sabes que de la teoría a la práctica, cuando hablamos del trabajo del Estado mexicano, hay un trecho enorme entre esa capacidad de organización a nivel desde arriba que logre llegar hasta abajo y permear. Primero, hay que tomar en cuenta que mucha de la violencia, Raúl, está reflejada en el interior del país y en los municipios principalmente, en el ámbito más bajo de toda la estructura. Son las alcaldías, los ayuntamientos, los candidatos a ese tipo de puestos, a regidurías, quienes más en peligro están y más en estas zonas que ya hemos mencionado. La pregunta, tengo mis dudas que un humilde aspirante a una regiduría o a una alcaldía de algún pueblo serrano vaya a tener esta infraestructura de seguridad. Tengo mis dudas, pero bueno, si lo está planteando en línea así, habrá que creerlo. Pero mi otra gran duda, Raúl, tiene que ver con cuando se involucran tantas dependencias, como es en este caso, Sedena, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta la de Inteligencia Financiera está entrando. Mira, cuando hay tantos grupos metidos, híjole, esos trabajos de coordinación se antojan prácticamente imposibles porque en teoría deberían de funcionar. En la práctica sabemos que no siempre operan con esa eficacia y esa rapidez necesaria. Y el otro punto, Raúl, hay que recordar que en la mayoría de los casos que se dan en el interior del país no van a ser estas instancias quienes les van a dar protección. Los están mandando a lo que se ha dado a llamar en las mesas de ley local, mesas de seguridad local, que son esas organizaciones que están en cada uno de los municipios, estados, que aparentemente en teoría deben de funcionar, pero a la luz de los resultados, pues vemos que no, que nada más habrá algunas que con mayor éxito operen, pero la gran mayoría nada más están para tomar el café en la mañana. Sí, a ver, tiene varias lecturas todo esto, Víctor, y coincido contigo. Sí, uno, el INE no es la dependencia responsable de la seguridad de los candidatos. Eso, y lo dijo bien Guadalupe Tadell ayer en esta reunión de información. Sí, las dependencias en este caso serían Secretaría de Gobernación, que por cierto ya no se sabe cuáles son sus funciones exactamente, sí, y lo que es Secretaría de Seguridad Pública y lo que es Guardia Nacional, es la Defensa Nacional junto con Marina. Sí, aquí el tema, que lo has dicho perfectamente, el asunto es que las autoridades no han sido capaces de brindar seguridad a los ciudadanos, y estos esquemas me parece que es como para decir, sí vamos a tratar de cuidar, vamos a tratar de que esto funcione, pero en la práctica realmente se ve difícil. Ayer hablábamos del levantón que le dieron al dirigente de Movimiento Ciudadano. Perdón Raúl, ¿cuándo alguien te quiere matar? ¿Cuándo alguien quiere acabar con tu vida? No hay forma. Ayer comentaba, ayer levantaron ahí en Guerrero al dirigente de Movimiento Ciudadano, afortunadamente no era la persona que buscaban, y lo dejaron en la carretera ahí de abandonado en una carretera, pero así como estos casos, lamentablemente, que se vienen presentando, son las cosas que generan esta incertidumbre, sobre todo por esto que hemos estado viendo. Me parece que el reto que tiene 2024 en tema electoral es la alta participación del crimen organizado, ya sea financiando, amenazando o proponiendo. Y una autoridad que, bueno, está pasmada ante el poder que está tomando el crimen organizado y que poco puede hacer. Y lamentablemente la alternativa es, pues como se decía antes, era, bueno, me voy a meter a combatir o mejor me hago aliado de ellos. Y esto es lo que ha venido descomponiendo, como tenemos el estado de Guerrero, como tenemos el estado de Zacatecas, como tenemos Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Chiapas, que por cierto, en este sexenio se ha descompuesto muchísimo el estado de Chiapas y donde ha resurgido las autodefensas, los grupos criminales, una combinación con los grupos originarios, y es una descomposición tremenda, llama la atención el caso de Chiapas con tanta violencia. Entonces, el escenario no es bueno. Y seguramente tendríamos que estar atentos, Víctor, a los datos de esta data cívica, como se llama este organismo ciudadano, que lleva esta contabilidad de las agresiones, secuestros, asesinatos, levantones, ataques armados, desapariciones, amenazas, que les dan a todos o a muchos de los candidatos y que lamentablemente, bueno, pues va a enrarecer muchísimo el proceso electoral. Fíjate que esto de data cívica, nada más para puntualizar, porque tu dato es correcto, por lo menos ocho políticos asesinados. El dato de data cívica hace una relatoría del 7 de septiembre del 2023 a noviembre del 2023, o sea, es un periodo de tiempo también más amplio donde se habla de estos 81 asesinatos. Pero ¿sabes qué? En el fondo de todo, ¿cuál es la...? Bueno, tratando de encontrar soluciones que muchas veces tendemos caen a veces en lo retórico o en lo teórico, Raúl, la solución a este gran problema es que de esos ocho políticos asesinados no hubiera impunidad. Si nosotros supiéramos por qué razón fueron asesinados, quién los asesinó y los responsables detenidos, bajaría mucho la incidencia de agresión a políticos. Político golpeado, político asesinado, violentado, lograr esclarecer el caso. Pero si pasa la estadística como pasa con todos nosotros como ciudadanos normales, no hombre, ahí los incentivos para seguir agrediendo y matando van a seguir presentes. Claro. Y mira, en muchos lugares seguramente se está dando el caso de la llamada Paz Narca, donde un grupo prevaleciente del crimen está, digamos, tomando el control y tiene, digamos, válgase la redundancia, el control. Pero hay municipios, aquí en Jalisco hay un tema de un municipio que se llama Gilotlán de los Dolores. Desde hace años no tiene autoridades, no hay presidente municipal, no hay regidores. ¿Por qué? Por el alto nivel de violencia. Y simplemente, bueno, ni siquiera había candidatos en la última jornada electoral, que por cierto, la única o el único candidato era el de Morena. Todos los del PRI, PAN, PRD, Verde, PT, o sea, renunciaron a la candidatura. Y solamente se postuló la de Morena. Y con un solo candidato, la autoridad electoral declaró desierta esa jornada electoral. Se trató de organizar de nueva cuenta, no hubo quien se postulara. No hubo quien se postulara a candidato de presidente municipal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente el crimen, la violencia, la violencia, sí, está invadiendo toda esta zona. Difícil, ¿eh? En el tema electoral la tenemos. Raúl, déjame terminar mi comentario en este sentido. Ok, el INE ya hizo su esquema, presentó su esquema de seguridad. Ya sabemos que no hay responsabilidad de ellos, pero están tratando de crear una especie de cinturón de seguridad. Me gustaría saber qué opina de este tema los gobernadores de estos estados donde sabemos está la violencia más marcada. ¿Qué dice Cuitláhuo García en Veracruz? ¿Qué dice Salomón Jara en Oaxaca? ¿Qué dice Sergio Salomón Céspedes en Puebla? ¿Qué dice Eberín Salgado en Guerrero? ¿Y qué dice Alfredo Ramírez en Michoacán? ¿A qué se comprometen en esta jornada electoral? ¿Y a qué comprometen a sus equipos? Creo que esa sería una manera también de avanzar en este cinturón de seguridad. Sí, hay que estar atentos. Hay que recordar que el 2021, en la jornada intermedia de hace tres años, había sido hasta ese momento el más violento con 574 agresiones. Agresiones que incluyen desde asesinato hasta levantones. Sí, para este 2024 el escenario lamentablemente dado sobre el tema de la violencia electoral. Víctor, gracias. Te saludo con afecto, Raúl. Dice la señora Sheinbaum que no va a ser un año violento en elecciones. Híjole, yo creo que ya empezaron los problemas y dista mucho de lo que ella reconoció, dijo recientemente. Son buenas intenciones y así lo quiero de alguna forma reconocer. Buenas intenciones solamente. El infierno está, dicen el camino al infierno, está empedrado de buenas intenciones. Gracias, un saludo. Te mando un abrazo. Nos vemos mañana aquí en otro Tema Sobre la Mesa. Gracias, buenas tardes.